Los ejes centrales se refieren al fortalecimiento y profundización del plan institucional de la Facultad de Ciencias Humanas que se aprobó el año pasado con acuerdo y revisión de muchos actores de la facultad y lo aprobó el Consejo Directivo de la Facultad. Entonces, en ese sentido, un eje fundamental es la enseñanza de grado y esto se vincula con distintos programas que algunos están llevando ya adelante la facultad y que vamos a profundizar, y otros programas que tenemos que abrir. Estoy hablando concretamente del programa de formación docente que tiene a su interior 12 proyectos trabajando en líneas referidas a inclusión de prácticas sociocomunitarias, incorporación de nuevas tecnologías, flexibilización de los planes de estudio. Por un lado, tenemos ese gran programa. Por otro lado, la convocatoria en la que están trabajando la mayoría de los departamentos de la facultad que se denomina PRODEC, Proyectos para la Democratización del Conocimiento, que en este año y para el trabajo en los próximos años se focaliza en la actualización de los planes de estudio. Y una tercera línea fuerte de trabajo se refiere al proyecto de inclusión con fortaleza académica, se refiere al proyecto de ingreso, permanencia y egreso. También estamos trabajando ya en la posibilidad de reinstalar, fortaleciendo las líneas de trabajo de la especialización en docencia universitaria, es decir, fortalecer el posgrado en la línea que hace a formación docente, tanto para los que se están formando como docentes, como para los docentes universitarios, como para docentes en escuela media que están en ejercicio. Por otra parte, en investigación, la propuesta es trabajar en la redefinición de las líneas prioritarias de la facultad en las que tenemos que retomar lo que se viene trabajando, pero afianzar la investigación vinculada al compromiso social, otra vez vinculo con prácticas sociocomunitarias y particularmente con escuela media, pensando que nuestra facultad tiene numerosas carreras con eje en la formación del profesorado. Después de décadas en la facultad, y fíjense ustedes que ni hemos hecho un acto para inaugurar el edificio no de enfermería, sino que se terminó y automáticamente ya se están dando clases, o sea, se ha pasado hasta de lo simbólico que significaba inaugurar el edificio, porque estamos tan sobrepasados con el tema de infraestructura, que fue necesario casi contra el reloj empezar a usarlo. No se han inaugurado edificios nuevos, tenemos serios problemas de infraestructura, cubículos con hacinamiento del personal docente, falta de herramienta informática elemental, muchas de las cosas que se están comprando, se están comprando inclusive con el propio presupuesto de la facultad. Ustedes calculen que en este momento lo que se planteó oportunamente en la Secretaría de Políticas Universitarias tiene que ver con que la apertura de nuevas carreras implicaban también un apoyo no docente. Bueno, debemos reconocer el apoyo enorme que ha dado el actual Gobierno Nacional, la Secretaría de Políticas Universitarias, pero todo el apoyo vino sin su correspondiente refuerzo no docente. Es cierto que puede estar viniendo a la universidad por otra vía, pero eso nos obliga a discutir internamente, dentro de la cuestión presupuestaria, dentro de la cuestión de los repartos, de los nuevos cargos que pueda haber, las prioridades para las facultades, y en ese sentido vemos que Ciencias Humanas, la única expectativa que tiene de mejorar su situación de infraestructura, es que Ciencias Económicas se vaya a un nuevo edificio. Razón por la cual heredaríamos la parte de Ciencias Económicas que hoy por hoy, me permito decir también, no sé si sería una gran ventaja para Humanas, pero bueno, esto claramente habla a las claras del corazón que pone toda la gente de Humanas para que esta facultad funcione, con 28 carreras de grado, 32 no docentes, 458 profesores, y la facultad camina, y la facultad está sólida.